Vámonos, así le pagan al capitán Silvestre García. El charro trabajando así en los lomos de este cuaco a la santa. Careto que nos presenta, Silvestre García. La derecha de 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Porque el hombre comienza a trabajar en el terreno corto. Le echa ganancia más prestancia y materializando en gran manera las unidades. La derecha de 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Y de América de todos lados. La derecha de 10, 2 de la distancia, 12 puntos. 12 más para Silvestre García en la tercera oportunidad. Silvestre García. Ahí está el hombre, lo podemos observar. Charolito en puerta, que recibe al novillo, lo maneja, lo acomoda, lo alcanza. Vámonos recio mi amigo. Poniéndole números buenos a la cuenta. La derecha de 12, 1 de la distancia, 13 puntos. Y ahí se viene la calificación ya para la tercera oportunidad de Ciudad Real. La derecha de 12, 2 de la distancia, 14 puntos. Vámonos, así le pagan al capitán Silvestre García. Los lugares. Ahí está el hombre, ahí está el hombre, pachoneando, pepenando el rabo, arcionando, jalando, macizo. Y derribando en terreno, bueno, en terreno de cuenta, en terreno de adicionales. La derecha de 12, 2 adicionales a la distancia, 14 puntos. Vámonos más. Silvestre García. En la suerte de las colas. Primer lugar, gran campeón, Silvestre García. Ciudad Real de San Cristóbal. ¡Gracias! ¡Gracias!